¡Eh! 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 Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, devuélveme ya tu amor Rosario, no seas ingrata, devuélveme ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Se fue a bailar un guapangón y solito me dejó Se fue a bailar un guapangón y solito me dejó ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Yos te va, Zineíto! ¡Le damos abrazos! ¡Es te va de Rosario! ¡Eh! 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 arbeite! ¡Eh! 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 ¡Derale! ¡Qué pitare! Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario es el sin grata, devuélveme ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Se fue a bailar un guapango y solito me dejó Se fue a bailar el puro sabor a toda raza de las horas viejo Se vi de Rancho Viejo, o sea, lo que te gusta Ritmo calente, ritmo sabroson Ahí afuera son mis amigos, este es el Cordolillo La raza del Tartulito, la raza del Lidero ¡Ahí está el saludo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Guillar! ¡Jujuy! ¡Jujuy! ¿Quién se queda ahí? ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!